Ahora, para poder continuar con el contenido, quiero que hablemos de lo que es la proyección de un vector sobre otro, de aquí me refiero ya con la proyección de un vector sobre otro imagínate tu un momento que yo aquí arriba, coloco una línea interna, permite luz y aquí genera más sombra, ¿de acuerdo? Entonces es la proyección, así como vimos ayer la proyección del vector que estaba aquí con el piso, ¿si? Yo puedo tener sin problema la proyección de un vector sobre otro, una luz vertical que genera aquí 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces, para poder conseguir la proyección, lo voy a hacer en el que ya pizarro ahorita, y ya van a ver por qué esta fórmula que está aquí se basa en esa proyección también, ¿de acuerdo? Porque yo les comenté que el producto escalar, al final, es la multiplicación de los módulos, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si el ángulo es 0 grados? El ángulo entre ellos y es 0, ¿entendrían? En la misma dirección que hicimos, ¿sí? El sentido ya es otra cosa distinta, pero tienen, si el ángulo es 0 grados, podemos decir en principio que son paralelos, ¿lo ven? Apuntan hacia el mismo sitio, a ver si se abre ya el ángulo se aumenta, pero no está montado, puede estar montado, puede estar aquí, puede estar allá, si lo pones en el mismo sistema de referencia, las colas iguales, pueden ser módulos distintos, pero al final tienes algo que el primero empieza aquí y termina aquí, y el otro puede empezar aquí y terminar aquí, pero tienen la misma dirección, el ángulo entre ahí sería 0 grados, ¿ok? Coseno de 0, 1, si el ángulo entre ellos es 0, es decir, tienen la misma dirección, esto es 1 y al final estoy multiplicando los módulos, ¿de acuerdo? El detalle está en que cuando no tienen la misma dirección, tú tienes que buscar la proyección de uno sobre el otro para que tenga la misma dirección y poder multiplicar esos módulos, por eso tú le agregas aquí el coseno del ángulo, y ya van a ver por qué, esto sí lo va a quitar que de hecho esto está en el video, el video de ese vector R, que ya está en el canal, no todo hace bien, vamos a hablar un momentico para poder explicar esto, de lo que es la proyección, yo tenía por aquí escrito, ok, proyección de un vector sobre el otro, basado en ese mismo ejemplo, al final es sencillo, vean que si tengo aquí este vector que sería B para nosotros, y tengo aquí este vector A para nosotros, yo puedo tener ahí dos proyecciones, la proyección de A sobre B o la proyección de B sobre A, la proyección de A sobre B, pongo la linterna aquí y sería esta, perpendicularmente, de acuerdo, la proyección de B sobre A, pongo la linterna aquí, y sería la proyección en principio, si hago el dibujo de forma decente para generar un cuadrado, sería algo así, de acuerdo, entonces dependiendo de cómo está escrito, al final la proyección de un vector sobre otro, vamos a observar que lo que estamos haciendo es construyendo un triángulo rectángulo, si quiero la proyección de A sobre B, sería para nosotros aquí este triángulo, y el vector que es la proyección va a ser el que empieza aquí y termina justo ahí, en otras palabras, la sombra, de acuerdo, ese no es el caseto para uno de los lados de este triángulo, el ángulo entre los vectores, para nosotros va a seguir siendo este, ¿sí? ¿Hasta ahorita? ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo conseguirlo de este lado, si ya sé que este pan tiene un módulo? ¿Cierto? Tengo un ángulo, acá te todo es decente, lo que el módulo de este valor sería, vamos a llamarlo, no sé, por un momento, X, sabemos nosotros que el coseno del ángulo es igual a ese valor que presenta el decente sobre la hipotenusa, que es el módulo, al despejar podemos encontrar que ese valor va a ser el módulo del ángulo por el coseno del ángulo, y ese va a ser el módulo de esta distancia que tenemos aquí, y resulta que va a tener la misma dirección que el vector B, ¿de acuerdo? bueno, si lo haces trazando de aquí hacia allá, mira que para este ángulo, lo que tú vas a conseguir va a ser esta sombra, y sigue siendo el tallo del decente y tienes que seguir teniendo al final el coseno. Ahora, si este pedacito que está aquí, ya sabemos que todo completo es el módulo de B, y este pedacito es el módulo de A por el coseno del ángulo. Cuando hagamos el producto escalar, al final lo que tú estás haciendo entonces es multiplicando el módulo de los vectores, si no tiene la misma dirección, estás buscando la proyección. Miren aquí, el orden de los vectores no te lo de los vectores, yo te puedo decir que aquí está el módulo de B, que multiplica ¿quién? a este por el pequeño, ¿de acuerdo? Ahora, si haces la otra sombra, para que quede la fórmula en ese orden si tienes, puedes hacer algo así, esto es B, esto es A, y esta distancia desde el que está aquí, es el módulo de B por el coseno de este ángulo, ok, tú vas a tener entonces el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que es este orden, pero al final por ser un producto no te limita más. Esto es algo que quería acotar y hacerle énfasis para lo que es la parte de la predicción de un vector sobre otro, esto nos va a hacer de mucha utilidad más adelante, y al final esta va a ser la fórmula y por eso digamos que en principio es una semi demostración de por qué el producto es calar sería el producto entonces de los módulos y tiene la misma dirección. Bueno, entonces, hasta ahora tenemos el producto escalar y la proyección de un vector sobre otro. Bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.